O sea, ahora resulta que Venezuela anda por encima de... Oh, bueno. Bueno, está bien. Nadie dijo por encima. Nadie dijo por encima. Echenme por encima. Echenme las cámaras. Es que no pongas palabras en la boca. Al lado que me ha dicho, México es mejor que España, Portugal, Francia, Italia. Bueno, tú dices que no califica, no estoy diciendo que sea mejor, pero yo digo que califica. Pero para calificar tiene que ser mejor que Estados Unidos, que México y que Costa Rica. Espérame, ya te dije de quién pienso que es mejor. Con eso te lo digo, Rafa, de lo que me dices, tendría Venezuela que ser mejor que Estados Unidos que México. Te voy a decir, ¿tú crees que México calificaría en Colmebol? ¿Tú crees que México calificaría en Colmebol? En Colmebol no. ¿Por qué no? Muy complicado. ¿Por qué no? Muy complicado. ¿Por qué no? No, 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 porque está Brasil, porque está Argentina, porque está Chile, está Uruguay. Colombia. ¿Cuántas veces ha estado por encima? ¿Por qué critican tanto solo? ¿Cuántas veces ha estado por encima los paraguayos de México? ¿Paraguay es muy superior a México? ¿Qué? No, Paraguay está fuera de la calificación ahorita. Por eso es. A ver, espera. Estoy diciendo los que están. Perú, Perú, Perú es, Perú muy superior a México. Perú en qué lugar están eliminatorias de Paraguay. Oye, Rafa, ¿perú en qué lugar están eliminatorias de Sudamérica? Perú fue mucho más equipo que Paraguay. Por eso, Rafa. Bueno, el Perú que vino a México era un equipazo. Por eso, Rafa, en los estén tácticos. Un equipazo. Estamos en el 2017. ¿Hace cuánto no va Perú un mundial? Está jugando bien, pero no tiene. Es zona geográfica. Cada vez que yo les digo algo, me dicen, bueno, pero ha estado estancado. Sí, pero no ha ido por la zona. ¿Tú lo viste en la Copa América? O sea, México va a los mundiales porque está en la CONCACAF. Sí, claro. Entonces, ¿por qué crees que va? ¿Cómo menosprecian el fútbol? No, no es menospreciar. Fue al mundial de Brasil a través de un repechaje contra Nueva Zelanda. Ahora explíquenme. Entonces, dime por qué va. Y ahora explíqueme cómo México ha conseguido desde el Mundial del 94 pasar a la siguiente ronda. Ah, nada. ¿Por qué? No, eso es. Cuando yo les digo uno, ustedes me dicen, ah, pues, eso no cuenta. Espérame, espérame. No cuenta. Para ti lo ha hecho grande. Ha habido mucho. ¿Cuál era el grupo? ¿Cuál era el grupo? ¿Cuál era el grupo? ¿Cuál era el grupo de México? El mejor mundial. Croacia. Brasil. De los últimos. No sé si ponemos el de Chile. Ese, por supuesto, que ni te acuerdas. No lo vi. En 1962. No lo vi. Esa se le tocó bastante bien. Le ganó 3-1. ¿Cuál en el sexto? Le ganó 3-1 al subcampeón. Qué buen Chico Slovakia. La final es para sí Chico Slovakia. Sí, Chico Slovakia. Por eso, Rafa, pero entonces es casualidad. Es casualidad que los mundiales logra avanzar. O sea, clasifica por la zona. No, no, no. Que menospreciamos como siempre la zona. Clasifica merecidamente, pero sin exponer el gran fútbol. No. Ok.